Bueno, les decía antes de la pausa publicitaria que no se me fueran, que teníamos un par de entrevistas muy interesantes. La primera es con un autor, un coautor, de un libro sobre un tema muy concreto y de enorme importancia en nuestra historia y en la historia de todo el mundo, el Galeón de Manila. Ustedes quizá no lo sepan, si les gusta la historia de España seguro que sí tienen una idea de qué es el Galeón de Manila, pero el Galeón de Manila fue como el inicio de la primera globalización que se experimentó en el mundo, primera globalización que llevó a cabo España. Don Rafael Codes, ¿qué tal está usted? Buenas tardes, don Luis, encantado de estar aquí, gracias por recibirme y gracias por recibir a este Galeón. Bueno, lo primero de todo, yo soy Luis del Pino, soy ingeniero, soy periodista, soy un pesado en las redes, en la radio y en la tele. ¿Y usted quién es? ¿Quién es Rafa Codes? Yo soy Rafa Codes, soy licenciado en Derecho, soy técnico de Hacienda y soy una persona que ha estado muchos años renunciando a su verdadera pasión por estudiar una carrera, sacarse una posición y cuando por fin ya he tenido mis hijos criados por fin me he podido dedicar a lo que realmente me apasionaba, que es escribir y escribir de historia. Escribir de historia, ¿le gusta mucho la historia? Sí, desde pequeñito me encantó la historia y ya recientemente, hace relativamente poco tiempo, descubrí lo que era la narrativa y aunando la historia y la narrativa hemos parido entre Silvia y yo, entre mi amiga Silvia Rivelles y yo, este libro, este libro del Galeón de Manila. Este libro del Galeón de Manila, que no es un libro de historia. No. Es, trata sobre historia, pero son una serie de relatos cortos, ¿no? Sí. A ver, nuestra idea era copiar, imitar el modelo de Stefan Zweig de Momentos Estelales de la Humanidad. Es un libro que yo leí cuando tenía 14 años y a mí me fascinó. Y es un modelo que a mí me ha gustado mucho para difundir la historia. El libro recoge 10 relatos de diferentes momentos de la historia del Galeón de Manila desde el inicio de la ruta, descubriendo el tornaviaje por Andrés de Urdaneta, hasta el final, hasta cuando por fin se aprueba la eliminación del sistema del Galeón. Y hemos querido hacerlo literariamente, pero siendo a la vez muy documentados. Decía Horacio, que es sabido, ¿no? Horacio el romano, porque todo esto ya lo inventaron los romanos, los romanos menos la electricidad, parece que lo han inventado todo, y también inventaron, decía Horacio, que la cultura tiene que entretener, pero al mismo tiempo enseñar. Y eso es lo que hemos querido hacer. Y yo me permitiría completar incluso la frase de Horacio y decir que si escribes sobre historia, sé muy riguroso. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos documentado profundamente, de manera que no hemos relatado una historia personal en el contexto de un episodio histórico, sino hemos contado un episodio histórico a través de historias personales. Y creo que ha quedado bastante bien. Cuéntenle a nuestros espectadores qué era el Galeón de Manila y por qué su importancia. Muy bien. El Galeón de Manila tiene un nombre equívoco, porque no era un barco. El Galeón de Manila era una ruta. Era una ruta comercial que duró 250 años. Fue la ruta más longeva de la historia, atravesando la travesía marítima más larga del planeta, porque eran 15.000 kilómetros que unían Manila con Acapulco. El Galeón salía de Manila, bordeaba Japón, atravesaba el Pacífico Norte, llegaba al norte del estado actual de California, bordeaba toda California hasta llegar a Acapulco, en México. Y lo interesante, incluso sorprendente, es que toda esa ruta estaba organizada, dirigida e ideada por un país que no estaba en ese mapa. Y que ese país es precisamente nuestro, es España. La gente, pues quizá no sea consciente de ellos, algo los que hayan leído sobre los descubrimientos de los españoles en el Pacífico, pero digamos que la ruta para ir hacia Filipinas, desde América, pues era una ruta no demasiado complicada. Los vientos, las corrientes, eso se hizo casi enseguida. Pero el problema era la ruta para volver, porque resulta que las corrientes, los vientos, no permitían volver por donde uno venía, que era más o menos por el sur del Océano Pacífico, y pasó mucho tiempo hasta que se descubrió qué ruta seguir para poder tener las corrientes adecuadas para poder llegar a México. Y a esa ruta se la llamó con un nombre precioso, el Tornaviaje, el viaje de retorno. Sí, el gran Tornaviaje de Andrés de Durdaneta. Efectivamente, como decía usted, don Luis, 43 años pasó desde que Gonzalo Gómez de Espinosa, que acompañaba al Cano, el Cano volvió por el Índico, pero Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán general de la expedición en aquel momento, se quedó a reparar la Trinidad e intentó volver hacia América. Y ese fue el primer fracaso. Vendrían seis intentos más y 43 años más, hasta que un monje, un monje que no nos debe despistar el hábito, en realidad había sido marino, se había criado con el Cano en la expedición de Loaiza, que el Cano lo adoptó como aprendiz, estuvo nueve años luchando en la Guerra del Maluco en las Islas de la Especiería, pasó a ser funcionario vía de Reinal en Nuevo México, y es allí donde decidió dar un giro a su vida y convertirse en monje agustino. Pero era como el virrey de México sabía, era el hombre que sabía volver, porque Felipe II, 43 años después del primer intento, seguía obsesionado en conseguir el tornaviaje, porque sin ese tornaviaje era imposible establecerse en Asia. Podíamos ir, pero no podíamos volver por la ruta del Índico, porque esa ruta, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, era de los portugueses, pertenecía a los portugueses, incluso bajo pena de muerte. Quien atravesase esa zona, siendo español, podría ser ejecutado. De forma que Urdaneta sabía cómo volver. Y es que Urdaneta partió en la expedición de Loaiza con 17 años, partió de la Coruña, y como digo, estuvo nueve años viviendo en el Maluco. Él se hizo hombre en el Maluco, y él era una persona muy inquieta, muy inteligente, y él navegó... El Maluco era lo que llamamos ahora las Islas Molucas. Las Islas Molucas, sí. Es que ya me queda el tic de hablar con cómo cuentan las crónicas. Entonces, él convivía, convivió mucho con los aborígenes, aprendió muchísimo de navegación, y él entendió una cosa. Y es que, igual que en el Océano Atlántico, las corrientes son elípticas, quiero decir, cuando Colombia, América, parte de Palos, baja hasta Canarias, atraviesa el Atlántico y llega a las pequeñas Antillas, y luego para regresar ha de subir hasta Cuba, llegar a las Azores, y entonces alcanzar Cabo San Vicente en Portugal, era lógico pensar que en el Pacífico ocurriría lo mismo. Y efectivamente, así es. Es una corriente circular, con lo cual, para ir a Filipinas era por abajo, pero para volver hay que ir por arriba. Pero Urdaneta sabía algo más. Y es que él había conocido el funcionamiento de los Monzones durante sus nueve años en el Maluco. Y ahí estaba la clave. Porque los Monzones son unos vientos que durante el monzón de verano soplan en dirección nor-este y durante el invierno en dirección sur-oeste. De manera que para viajar hacia Japón había que salir con el monzón de verano. Es decir, corriente nor-este. Pero además, había que salir precisamente a principios del verano. Porque si nos metíamos en el verano, el océano Pacífico se caliente y comienza la temporada de tifones. De forma que el galeón debía salir a finales de junio. Exactamente. Y esto es lo que sabía Urdaneta. Y gracias a Urdaneta, a la genialidad de Urdaneta, se abrió una ruta comercial que permitía llevar todos los productos desde Asia hasta México. En México se transportaban por tierra al otro lado y a través del Atlántico llegaban los puertos europeos a través de España. Y a la inversa, los productos españoles y europeos en general iban hasta Filipinas con la vuelta del galeón para allá. Y aquella ruta generó una cantidad de riquezas inmensa para España, para Europa, para México. Fue sobre todo mucho más importante para Asia. Y tiene una explicación. Y es que cuando se inaugura la ruta, al principio había un poco de caos, había libertad de comercio. Pero enseguida empezaron a llegar sedas de altísima calidad y de muy bajo precio. Porque en aquel entonces China ya producía muy bajo precio. Sedas, como digo, llegaron a Nueva España, llegaron al Perú e incluso llegaron a España. Entonces los sederos valencianos, granadinos y sevillanos se quejaron a Felipe II de que se estaban quedando sin su mercado. Y Felipe II tomó una decisión muy inteligente. Y es limitar el comercio, la cantidad de productos que podían venir con el galeón, de manera que estos productos que llegaban no reventaran, no hundieran la economía de la península, pero al mismo tiempo generaran la suficiente riqueza para ser el febo para que un grupo de españoles se estableciera en la otra punta del Pacífico, en el extremo opuesto del Pacífico, en un ambiente absolutamente hostil para los españoles en aquel momento, como eran las Islas Filipinas. ¿Cómo surge la idea del libro? Pues hablando con mi amiga Silvia, que comparto muchas conversaciones, porque veraneamos juntos en un pueblo de Asturias, en Figueras, surgió el tema. Ella trabaja y vive en Estados Unidos. Ella trabaja y vive en California, sí, en el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Y hablando con ella, pues nos dijimos, ¿cómo es posible que esta historia no sea conocida? Este es un tema muy interesante, porque es que la historia que todos hemos conocido y que todos hemos recibido en el colegio, incluso nuestros hijos a día de hoy, es una historia que se escribió en el siglo XIX por ingleses y franceses. De manera que cuando se escribe, que el poder español ya va en declive y estas naciones, Inglaterra y Francia, están en auge, escriben una historia en la que van a opacar, van a olvidar todos aquellos sucesos en los que ellos no han tenido protagonismo. Y es lógico que lo hicieran. Y en esa política de olvido o de manipulación histórica, por ejemplo, tenemos un ejemplo paradigmático, es la Armada Invencible. La Armada Invencible, todos lo tenemos grabado a fuego en la cabeza como el momento en que España sufre una gran derrota, se produce el declive de España en los mares y a partir de ese momento, Inglaterra empieza a coger fuerza. Pocos españoles saben que la Armada Invencible se da en el contexto de una guerra que duraría 16 años más, que se enviaron dos armadas más a Inglaterra y que además... Y que ganamos la guerra. Y que ganamos la guerra porque firmamos un tratado donde conseguimos todos los objetivos que nos habíamos marcado al iniciar la guerra. Pero fijémonos qué operación de estrategia más interesante que hizo Inglaterra. Porque todos los españoles la tenemos grabada a fuego como una gran derrota cuando es absolutamente una anécdota histórica, si la vemos bien vista. Y en esa operación de ocultación los ingleses y los franceses ocultaron algo tan grande para la historia como fue el Galeón de Manila. Porque ellos no habían tenido protagonismo en él, lógicamente. Bueno, el Galeón de Manila, como ya hemos dicho, es una serie de ocho relatos que narran la historia de esa ruta que unía esa ruta comercial, la primera ruta de la gran globalización que unía Filipinas con Acapulco en México. A través de esos ocho relatos ustedes, don Rafael y doña Silvia, van narrando la historia de la ruta. Y la verdad es que el libro ha tenido muy buena acogida porque he mirado en Amazon, tienen ustedes un número elevado de comentarios y además comentarios con muy buena puntuación. O sea, ¿estarán ustedes satisfechos? Pues estamos muy satisfechos más que nada porque yo creo que cuando te pones a escribir al lector tienes que respetarlo muchísimo. Y porque el lector es soberano de lo más valioso que tiene, que es su tiempo. El lector, cuando te coge tu libro y lo abre, te está dando su moneda más valiosa. Pero es que él, en cualquier momento, como soberano que es, te puede pedir la moneda, puede cerrar el libro y olvidarse de ti. Entonces, conseguir que una persona se lea el libro y que quede satisfecho, para nosotros es un auténtico gusto porque pensar, el lector debe pensar, cuando él le dedica unas horas de su tiempo a la lectura de lo que tú has escrito, debe de percibir que tú has dedicado muchísimas más horas, muchísimas más horas que él, a componer eso que él tiene en sus manos, eso que él está leyendo. Entonces, estamos muy satisfechos, sí. ¿Es su primera novela? Sí. ¿También de Doña Silvia? No, Silvia ya ha escrito varias obras previamente. Pero la suya sí es la primera. La mía es el primer libro que publico. Tiene usted madera para escribir, ¿no? Hombre, la verdad es que estoy francamente contento. Francamente contento. Y tengo otra novela que todavía no he publicado, sobre Urdaneta y el tornaviaje. Hombre. Y esa, espero que tenga buena acogida también. Esa sí que es una novela histórica. Estos son relatos históricos. ¿Cómo seleccionaron los episodios, los ocho episodios? Bueno, uno evidentemente tenía que ser el tornaviaje, Andrés D'Urdaneta y el tornaviaje. Otro, pues fueron un hundimiento que hubo en las costas de Japón. Ese lo ha escrito Silvia, donde los náufragos fueron rescatados por las pescadoras de perlas japonesas de la costa. Y es un relato que refleja muy bien, a mí me parece muy bonito, porque refleja muy bien esas dos culturas. O sea, ese encuentro sorprendente, ambos dos se encuentran con una cultura absolutamente ajena. ¿Y cómo empiezan a entrar? ¿Qué cantidad de episodios tenemos en nuestra historia que podrían ser llevados a la gran pantalla? Son infinitos. Y aquí nadie se preocupa. No, no. Pero vamos, podríamos, solo del Galeón podríamos sacar 25 películas. Bueno, el segundo era el de las pescadoras de perlas japonesas que rescatan a los náufragos españoles. Sí. Luego hay, Silvia escribió otro sobre el náufragio del San Agustín, este náufrago en California. Se enterró el tesoro, porque no podían, había, el Galeón se despedazó, lograron rescatar el tesoro, pero lo enterraron. Y lograron hacer una barca y llegar desde California hasta Acapulco. Ese tesoro nunca se encontró, pero es cierto que en muchas tumbas de los indios Miwok, del norte de California, se han encontrado restos de seda, trozos de porcelana. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esa es cosa muy curiosa. O sea, ¿lo encontraron los indios Miwok? No se sabe. No podemos decir la ciencia cierta, pero sí que es verdad que... ¿Lo encontraron a alguien que comerció luego con los indios Miwok? Sí, posiblemente. Posiblemente. Y luego, pues luego yo me encargué de hacer lo que era la mecánica del Galeón. O sea, ¿cómo era esa Manila de españoles que vivían absolutamente aislados en medio de Asia? ¿Cómo era la convivencia con los chinos? Porque toda la gran colonia, había una enorme colonia china en Manila que eran los que realmente llevaban adelante la ciudad. Los españoles solamente comerciaban con el Galeón. Los chinos eran los panaderos, los canteros, los barberos. Toda la ciudad la movían los chinos. Y en el Parián, que era el barrio chino, era donde se comerciaba toda la gran mercancía china que venía de Cantón. Allí se comerciaba y luego ya en el puerto de Cavite se embarcaba. Otro relato, cuento todo el trasiego, toda la enorme travesía. La travesía, como decía un viajero napolitano que fue en el Galeón, la más larga y terrible navegación de la Tierra. Porque eran seis meses de navegación por un océano absolutamente terrible llegando a 40 grados norte, que es una barbaridad, un frío espantoso. ¿Cómo se podía aguantar seis meses? ¿Tocarían tierra en algún momento? Pues no. No tocarían tierra porque ellos partían de Filipinas, bordeaban Japón pero a bastante distancia, atravesaban todo el Pacífico Norte, la cogían la corriente del Curosivo, atravesaban todo el Pacífico Norte y luego, a partir del norte de California, iban bordeando la costa. Pero esa pregunta es muy inteligente. ¿Por qué no se acercaban a California? Porque California era tierra de salvajes. California, hasta 1769, Portolá no descubre la bahía de San Francisco. O sea, California solo se coloniza ante la amenaza de los rusos que querían expandirse para comerciar con las pieles de Castor. Pero durante muchísimos siglos la nueva España era tan enorme que todo lo que es el actual estado de California era salvaje. Entonces, detenerse, acercar el galeón a costa, lo cual era sumamente peligroso, en unas costas muy desconocidas, sin tener además garantía de encontrar sustento, porque claro, no podemos desembarcar y que haya solamente dos indios y unas hierbas. No compensaba. Había que seguir navegando rumbo sur hasta Acapulco, que además era buena corriente. O sea, ahí las corrientes son bastante fuertes. Seis meses en el mar para que te dure el agua sin echarse a perder y la comida sin echarse a perder, haría falta toda una serie de artificios técnicos, imagino. Bueno, es que eso es muy interesante. O sea, el galeón era el barco más grande del mundo. Era el barco más grande del mundo porque solo había, generalmente, era solo un barco. De forma que intentar, hemos de valorar la capacidad técnica que hizo español y sus conocimientos náuticos para ser capaces de llevar un galeón que tenía el puntal más alto, el puntal es la diferencia entre la quilla y la cubierta de rival, la cubierta principal. Ese galeón absolutamente abarrotado, y la palabra es muy bonita porque abarrotar se llama porque los chinos ponían los los fardos absolutamente comprimidos en el barco y luego ponían barrotes. De ahí viene la palabra abarrotar. Y la carga tenía que ir absolutamente equilibrada porque el menor movimiento de carga en una tempesta en Atlántico en el Pacífico el barco se hubiera hundido. De manera que era muy difícil de navegar con aquel barco tan enorme, los españoles lo conseguían y era muy difícil conseguir todo el sistema organizativo que tenía el galeón. O sea, muchas veces valoramos las acciones bélicas, los aventureros, el valor, pero no ponemos en valor la enorme capacidad administrativa y logística de aquel imperio que fue capaz de proyectarse hacia Asia organizando el sistema del galeón que como digo era un cebo para que los españoles se establecieran allí y una cosa muy interesante es que el galeón no tenía una finalidad comercial, como he dicho se restringía la mercancía. Si hubiera sido puramente comercial hubiéramos hecho como la compañía holandesa o inglesa de India si hubiéramos enviado grandes flotas y no lo hacíamos para no perjudicar a los mercados pero la prueba es que de que era puramente estratégico es que cuando en 1898 no, cuando en 1821 se produce la independencia de México México no hereda el sistema del galeón México no tiene interés estratégico en el Pacífico y quien hereda ese interés estratégico es los Estados Unidos y no es casualidad de que por el tratado de París de 1898 Estados Unidos se hace con Guam que era la única escala que había del galeón en todo el Pacífico que en controla Guam controla el Pacífico todavía están ahí los americanos y se hace con las islas filipinas y el puerto de Acapulco que era de donde salía el galeón se traslada a San Francisco y es donde empiezan a llegar esos chinos que luego construirán los ferrocarriles y harán las lavanderías en California bueno creo que escuchando a don Rafael entenderán ustedes perfectamente por qué este libro merece la pena se lo recordamos otra vez los detalles en pantalla los detalles del libro El galeón de Manila la ruta que cambió el mundo de la editorial Everest oyéndole a usted derrocha usted entusiasmo no me extraña que les haya salido a ustedes el libro también una última pregunta a don Rafael y le ruego una respuesta muy breve porque ya nos hemos quedado sin tiempo ¿cómo escribe usted? ¿en silencio o con gente alrededor? en absoluto silencio yo cuando escribo me traslado al galeón y lo percibo todo bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas felicidades por su libro sobre el galeón de Manila por esos relatos históricos un gusto haber estado aquí y un honor sinceramente gracias bueno hacemos una pequeña pausa publicitaria y encaramos la segunda entrevista del día y no se la pierdan porque es enormemente interesante ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya